Bueno, y en esto nuevo, porque ahora va a estar... Ya empezaron con Julio Chávez, con la... Sí, empezamos este lunes. Es un unitario. Es un unitario, son 12 capítulos, está buenísimo. Y me toca ser un personaje que normalmente no me dan, que es la mala. Es más divertido ser de mala. La mala, la mala, que siempre detrás de todo resentimiento y maldad y una gran herida. Así que me gustan esas capas que tiene el personaje. Además es un unitario, con lo cual no hay que ser lineal, digo. Pero equivale como a la contrafigura, ¿no? La que le hace la vida imposible a él. Y lo estoy disfrutando, porque son esas cosas que uno en la vida real no se animaría a hacer nunca. Así que las estoy haciendo en la ficción. Bueno, en este unitario está trabajando con Luz Chipriota. Y Luz, que además también es una actriz que le gusta cantar y tiene una voz. Canta bárbara. Mando este mensaje. Luz, adelante. Hola a todos, amigos de NET. Bueno, hace muy poquito que estoy trabajando con Inés. Un par de días nada más. Que es una gran actriz. Ya lo sabemos todos, de las mejores. Pero yo sigo sorprendida de lo buena persona que es y de la buena onda que tiene. Así que es un placer trabajar con ella. Las dos vamos a ser de pareja. Muy apasionadas por el ballet. Pero hay algo que a las dos personalmente nos encanta y que es cantar. Y ya estuvimos hablando. Tenemos muchas ganas de cantar juntas. Así que, ¿quién te dice? Puede ser primicia la próxima vez. Vamos las dos y cantamos en vivo en NET. ¿Qué les parece? Es un desafío. Les mando un beso grande. No es un desafío. Es un hecho, Luz. Las queremos a las dos próximamente cantando. Divina, divina. Se canta todo. Se baila todo. Ella hizo gimnasia artística. Y acá tiene que ser de bailarina. Bailarina clásica. Es una actriz del carajo. Yo me sorprendí. Hicimos un... Le hicieron un casting a ella entre otras chicas. Y me pidieron a ver si colaboraba. Y la verdad es que me sorprendieron sus recursos. Y es un amor de persona. Y la estamos pasando bomba. Nos estamos divirtiendo porque hacemos de pareja. O sea, algo de mala y de gay. O sea, que es como genial la complejidad que tiene el personaje. Y nada, es una compañera hermosa. También hace poquito que nos conocemos, pero pegamos un hondón. Muy bien. Y es fundamental, ¿no? Trabajar con gente sana, de corazón. Que podés interactuar con la comodidad. De algo lindo que me estás contando.